Yo me llamo el Wayland Rookie Yo me llamo Panamá Martes de galería Jamás pensé que esa noche me cambiara la vida Sentí tu cuerpo que ardía Me hiciste tuyo, te juro que pensé que eras mía Martes de galería Como oscurece y sale el sol al otro día Así se fue de mi vida, Dios sabe cuánto She broke my heart in two Me haces falta tu amor, tu actitud Y nadie me lo hace como tú Come please baby girl, come to Yo te vi pasar ayer con otro de tu mano No sentí dolor, ni pena, ni resentimiento Comprendí que solo vives el momento Te acercaste y me dijiste no te pertenezco Está bien, vuela como el viento No conoces el amor tan solo tener sex No uso fascinante, cara de ángel ocultando pernos Te aseguro que otra vez no me engañes con eso No pienso caer en tu tranca otra vez Te lo juro Juan, tú eres mujer de uno, de dos y de tres Pero todavía en algún día te toca perder Reconoce que te quise con el alma Cuando estés enamorada Eres mujer de uno, de dos y de tres Pero todavía en algún día te toca perder Reconoce que te quise con el alma Cuando estés enamorada Baby, martes de galería Jamás pensé que esta noche me cambiara la vida Sentí tu cuerpo que ardía Me hiciste tuyo, te juro que pensé que eras mía Martes de galería Como oscurece y sale el sol al otro día Así se fue de mi vida Dios sabe cuánto Me dijiste adiós Me dijiste adiós Me dijiste adiós Mi amor Ay Bueno, rookie, one more time, one last time Y yo me llamo Panamá Represent Guaylan, rookie Bendiciones